Con la representación de las tradicionales danzas del dragón y el león, arrancó la semana China en Mérida, en el corazón de la capital del sureño estado mexicano de Yucatán, donde se localizan los vestigios de la milenaria civilización maya. Demostraciones de caligrafía, origami e instrumentos tradicionales chinos deslumbraron a chicos y grandes en este festival que llega a su quinta edición. Cecilia Ojeda, voluntaria en este evento, asegura que ha crecido el interés por conocer la cultura, tradiciones y el idioma de China. Yo me interesé en la cultura china cuando yo quería aprender un nuevo idioma, estaba en busca de un nuevo idioma y me interesó mucho la cultura, los hábitos que tenían desde antes porque fue una cultura que tiene muchos años de historia. La joven de 18 años que estudió en el Instituto Confucio de Mérida, animó a sus amigos, parientes y paisanos a adentrarse en la música, danza o idioma del país asiático. En Mérida ya se está haciendo como que muy seguido que se vean muchas personas chinas y extranjeras en la calle, ¿no? Entonces como que se interesan y empiezan a ver y empiezan a investigar su cultura y pues empiezan a buscar lugares en donde inscribirse para aprender este idioma. La Semana China en Mérida recibirá este año la visita del Grupo de Artistas del Palacio de la Juventud de Chengdu. Durante el acto oficial de inauguración, la consejera política de la Embajada de China en México, Wang Yapei, resaltó que las relaciones entre ambos países han logrado un gran desarrollo que es notorio en muchos ámbitos. Un excelente ejemplo de los intercambios cortales entre China y México es la celebración exitosa en varias ocasiones de la Semana China en el Mérida. Y gracias a los esfuerzos mancomunados de Mérida y Chengdu, los dos pueblos han logrado un conocimiento cada vez más profundo, lo cual ha fomentado una sólida base social para el desarrollo futuro de las relaciones entre ambos países. Por su parte, el director de Cultura de Mérida, Irving Berlín Villafaña, recordó que la tradición china está presente en la ciudad de Mérida a través de las migraciones realizadas entre los siglos XVIII y XIX, al generarse una colonia que se integró a la cultura yucateca. Yucatán ha sido la entrada de muchos grupos que se mueve también por las grandes civilizaciones. La civilización maya es una civilización no tan antigua como la china, pero sí muy antigua y por tanto creo que hay un atractivo para nuestros pueblos que nos vemos antiguos y al mismo tiempo nos vemos modernos. Abundo que Mérida mantiene lazos permanentes con ciudades como Nanchang y Chengdu, que son ciudades hermanas con las que cada año se realizan intercambios culturales y artísticos. Explicó que esto da pie al encuentro de zonas económicas tanto de capital mexicano en China como de capital chino en Yucatán. De acuerdo con los organizadores, se prevé que en los cuatro días del evento asistan funcionarios mexicanos y chinos, así como empresarios nacionales, quienes participarán en talleres para hablar de las posibilidades de comercio exterior bilateral. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.